Dice, el área de un ortoedro es 242 y dos de sus dimensiones son 3 y 7. ¿Un ortoedro qué era? ¿Una caja muerto? Una caja. ¿Un ortoedro o una caja? ¿Cuál era la fórmula del área del ortoedro? ¿Te acuerdas o no? Eso siempre. No, no, no. ¿Te acuerdas cuando la desarrollé? ¿Te acuerdas o no? ¿Y qué salía? Si esto es A, esto es B y esto es C, esto era A por B. Y salía otro igual que era A por B. Pero ahora lo ves o no. Si lo abro y esto es B, esto es A por B. Si esto es C, esto mide A. Esto es A por C, esto es A por C y esto es B por C. Esto es un rectángulo. Entonces el área dijimos que era 2 veces AB, más 2 veces AC, más 2 veces BC. El área me dicen que es 242 y te dan 2 de sus dimensiones, que son 3 y 7. Entonces solo me quedaría por saber la C. Solo me quedaría por saber la otra. Y ya está, esto se hace cuenta. Esto sería 242 igual a 42 más 6C más 14C. Esto quedaría 200 igual a 20C y C tenía que ser 10. 200 entre 20, 10.